Excesivos cobros que realiza la paraestatal, señaló Roberto Romero del Valle, dirigente estatal del PRD. Villahermosa, Tabasco, 22 de octubre de 2012. Ante los cortes de energía eléctrica que están realizando trabajadores de la dependencia federal en domicilio de deudores en los 17 municipios del estado, Este lunes la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, hizo un llamado a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, para que deje de estar presionando a los usuarios que se mantienen en resistencia civil, alrededor de 400.000, y advirtió que la protesta de no pago por los altos recibos de luz continuará hasta que bajen las tarifas eléctricas. En esta entidad de unos 617.000 usuarios de la CFE, alrededor del 68% no pagan sus recibos debido a que la mayoría participa en el llamado Movimiento de Resistencia Civil que comenzó ese partido hace 16 años, y al que se han ido sumando cada día más tabasqueños por los excesivos cobros que realiza la paraestatal, señaló Roberto Romero del Valle, dirigente estatal del PRD en el estado. Además del llamado que hizo a la Dependencia Federal para que suspenda los cortes masivos en las colonias y municipios, pidió a los deudores en resistencia civil esperar a que comience el gobierno del PRIista Enrique Peña Nieto, porque uno de sus compromisos de campaña en Tabasco fue bajar las tarifas eléctricas. El pasado 25 de abril en gira proselitista por Villahermosa, Peña Nieto firmó el compromiso de bajar las tarifas de luz en esta zona del país, donde hizo el compromiso de promover una reforma energética que en sus objetivos fundamentales será el bajar las tarifas actuales. También los deudores están esperando que arranque el gobierno de Arturo Núñez Jiménez, quien hizo el compromiso con los que están en resistencia civil de aplicar en el estado el borrón y cuenta nueva, pues dijo en campaña que las deudas de los usuarios en esta entidad son impagables. Romero del Valle informó este día en rueda de prensa que a fines de este mes comenzarán a distribuir a los deudores de esta capital y de los 17 municipios del estado la entrega de nuevos amparos contra los cortes de energía y demando a la CFE respetarlos.